¡Electrolatino! Pero le gusta como se mueve y le pide ¡Trac, trac, trac! Quiere un poquito de tu ¡Trac, trac, trac! No se da cuenta de cómo va, va, va La droga la puso ¡Trac, trac, trac! Pero le gusta como se siente No deja de tomar el héroe Y anoche la corrala en lo oscuro ¡Ticc Music! Y no se mueve más No puede más No tiene fuerza para lo tomar ¡Trac, trac, trac, trac! Ella se vuelve loca Lo que se mueve en mi amor ¡Trac, trac, trac, trac! Se piensa que eres un divino ¡Trac, trac, trac! Sabe que eres un divino ¡Trac, trac, trac! ¡Trac, trac, trac! ¡Trac, trac! Quiere un poquito de tu ¡Trac, trac, trac, trac! No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar Pero le gusta como está, como está, como está, como está Como se mueve y le pide ¡Trac, trac, trac! Quiere un poquito de tu ¡Trac, trac, trac! No se da cuenta de cómo va No se da cuenta de cómo va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!